Iba a escribir un tema que se llama Tite Para un viejo usarlo nada más para el desquite Coño, hoy viene Peter, salten y griten Esa es la la que a todos sus temas repiten Repite, repite, repite Sé que yo soy feo, entonces juntame a la equipe Ellos no llevan vida, entonces para qué compiten Si la luz se come, entonces matamos a Tite Si Tite se muere, que lo entierren hoy Pues nenita, vente, yo a ti te lo entierro hoy, hoy, hoy Que maleducado soy, dos montagüeya pasay, say, say Dime dónde estás y voy, yao, si un pero Hasta yo espero Vente a mi sila que yo soy un caballero Soy el pit de JGR, por tus delitos me encierran Parecías de 19 con un culo, compotere, compotere Llamen al 9 con secretos ya que se me muere, se me muere Ey, se me muere Es una buena niña que hace todos sus desperes Yo soy perro mamacita porque yo soy el más fiel El hueso pa' las caninas, caso ya lo imaginé Que el blanquito tiene flow, que loco, que loco, loco, oro Que huele el coco, man, que de costumbre Sé que soy grosero, pero ya te dije Que lo que pasó con el convivido Tite, ah, si Tite se muere, ah Que lo entierren hoy, pues nenita, vente, que a ti te lo entierro hoy, yao Que maleducado soy, toma un trago y ya pasa, dime donde estás y voy, ah Yeah, yeah That's, yeah, Peter Cotter That's, yeah, yeah Gracias por ver el video.